Hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos de nuevo a Star Wars en Lego Estamos donde lo dejábamos el capítulo anterior en el que si recordáis lo que habíamos hecho había sido Completar y conseguir ganar la carrera de Vainas Y que si no recuerdo mal era justo esta, ¿no? El número 4, sí Así que ahora vamos a ir directos a la reconquista del palacio de Tid Y luego el capítulo de la semana que viene jugaremos esta que no tengo ni idea de cuál es Porque necesitamos primero pasarnos el capítulo número 5 Así que le damos ahí nuevo de historia y veamos que es lo que tenemos que hacer en este capítulo Ahí vemos como la nave está aterrizando ya en lo que viene siendo un planeta Ah, sí, Naboo, no recordaba muy bien cuál era, pero sí Tenemos ahí al jefe Gungan que le gusta como Padme le hace una reverencia Y todos se vuelven muy amigos, muy contentos, todo el mundo Sí, qué bien, Yari Arbins está ahí a punto de liarla como siempre Y vemos como el ejército droide ya aparece por la ladera de la montaña Y se pondrá a disparar precisamente contra los Gungan Pero como los Gungan tienen un escudo de los cojones Pues no les pasa nada Pero los droides tienen un segundo as en la manga Y es que tienen unas naves con droides desmontados que van a montar ahora mismo Para poder atacarles y que no sea necesario el uso de fuerzas como las de las naves Que simplemente puedan entrar en los escudos y reventarles Aquí por su parte tenemos al resto de nuestros compañeros y al resto de protagonistas Que se tienen que encargar de recuperar el palacio de la princesa, digo de la reina Y están recibiendo unas cuantas hostias por todos lados Pero bueno, vamos a ello Me imagino que en algún momento de este capítulo Aparecerá por... A ver, no sé qué ha hecho muy bien Todos los peligros... Ah, vale, perfecto Hemos conseguido un esto A ver... ¡Uy, dispara! ¡Vamos! ¡Papá, papá, 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 papá Oh, cuidado, 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 cuidado con el droidica Cuidado con el droidica Revienta el puto droidica Vale, vámonos aquí antes de que la liemos A ver... Ya la hemos liado ¿Veis? Ya la hemos liado Por hacer las cosas mal A ver, lo que iba a decir es que me imagino que en algún momento de este mismo capítulo Lucharemos contra Darth Maul O por lo menos le veremos antes de luchar con él en el último capítulo Me imagino, ¿eh? No sé muy bien si será así o no La verdad es que hace muchísimo tiempo que no jugaba este juego Y tampoco sé muy bien cómo están divididos los capítulos Ni exactamente en qué consta cada uno Pero... Vale, a ver... No Vale, ahí está, vale Le hemos quitado el escudo Venga, Obi-Wan, coño O sea, déjate de repeler putos ataques de arriba Y ayúdame a hacer las cosas que tienes que hacer Vale, vamos, vamos No, 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 no Corre, corre Hijo puta, ¿podrías protegerme, no? Cabrón Mientras estaba yo ahí intentando arreglar las cosas Vale, a ver Tenemos ya lo que viene siendo la forma para hacer que suba R2 Me imagino que necesitaremos R2 porque había visto ahí al fondo un... A ver Oh, R2 está en problemas R2 tiene un problema Vale, no me gusta nada ese cortocircuito Lo que decía es que me había visto al fondo de lo que viene siendo el pasillito que... Del cual estaba ahí arriba donde hemos puesto la rampa Uno de estos cacharros que solo lo pueden activar droides Entonces es por eso por lo que considero que R2 es la persona O bueno, el personaje que tiene que subir hasta ahí Pero bueno, vamos a verlo a continuación Vamos a comprobarlo Vale, ahí está R2 sigue en marcha Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Venga, subimos Padme, sube Sube Vale, ahí está ¿Veis lo que os decía? Esto lo tiene que abrir R2 A ver, R2, hijo mío Vamos, se ve que ya se ha arreglado Vale Perfecto Gracias, vámonos con R2 Ah, vale Me ha entrado el hipo Perdóname, estaba dejando de respirar Ay, mierda No, no se me ha ido el hipo Ay, a ver si ahora sí se me va Porque es un coñazo, eh, la verdad O sea, ponerme a grabar y que me empiece el hipo Es un puto coñazo A ver, podemos ponernos aquí Me imagino que cada personaje tendrá que ponerse en uno Perfecto, eso es Se abre esa puerta Y aparecen un montón de droidecitos Que nos van a tocar los huevos Pero como tenemos ahí el poder de la fuerza Que es buenísimo Me encanta utilizarlo Porque cuando aparece un batallón de droidecitos Es como ¡Fum! A tomar por culo todos Venga, a ver Eh, no sé muy bien ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos A tomar por culo ¡Fuera! 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 Vale, con cuidado, con cuidado Muy bien Muy bien Venga, a tomar por culo ¿Y tú qué? Ponemos ahí una torre No sé muy bien para qué Mmm Venga No nos atacarán más Me imagino, ¿no? Igual por aquí quiere ir Sí, sí, tiene puta que es por ahí Vale, con cuidado Vale, iba a decir con cuidado Iván, justo nos revientan Vale, ahí está Perfecto Hay que reventarle lo que viene siendo el... El escudo Vamos Muy bien Y ahora Uno, dos y tres A tomar por culo Vámonos Hemos morido tantas veces ¿Hemos morido, he dicho? Ahí va la hostia ¿He dicho hemos morido? ¿En serio? Buah, qué ida de olla, eh Ya me podéis perdonar Hemos muerto tantas veces Que... Que no tenemos ninguna... Ninguna esto Ninguna monedita, eh A ver Una vez aquí No se puede hacer nada A ver Puedo destruir esta tor Esta... Ah, joder La hostia Ya decía yo Oh, pues menos mal que me hago por destruir esa mierda de cacharro Si no, estaríamos así que ya está el día del juicio final Venga, hala Ábrelo, querido Joder, de verdad, eh Y mira que llevo Desde que empecé a subir juegos de Lego Llevo diciendo Eh... Todos los juegos de Lego son prácticamente iguales Al final y al cabo Lo único que hay que hacer es ir destruyendo Todo lo que te encuentras por el camino Para luego poder construir nuevas cosas Y nada, o sea Luego soy el único que no pongo en práctica Lo que yo mismo digo Si es que de verdad, eh Hay veces que me pegaría una hostia Y... 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 Y me reventaría la cabeza Pero como luego soy yo el que sufre el dolor Pues evidentemente Tampoco lo hago, ¿no? O sea Tonto de miseria Venga, muy bien A ver Venimos por aquí Venimos por allá Venimos por aquí Venimos por allá Uno Dos Y tres Perfecto A por este Genial Eh... Aquí hay un montón de... Cosas Ah, es para hacer una especie de escalera Vale Subimos 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 Todos menos R2 El pobre R2 no va a poder subir por aquí Sí, ya sé que no puedes subir Pero no te quejes tanto, hijo mío A ver Por aquí No sé No tengo ni puta idea De qué es lo que hay que hacer, eh De cuál es el camino que hay que seguir Ah, mira R2 ¿Cómo va ahí? Nada Digo, iba a decir nadando Volando Venga, a ver Hacemos aquí Parecemos Magneto Haciendo el puente de hierro Uno Dos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Venga, perfecto Vale Los capitanes Que son los que tienen la carcasa amarilla Los droids capitanes Creo que aguantan dos golpes Mientras que los soldados Para esos solo aguantan uno A ver ¿Esto para qué? Para nada Para conseguir moneditas Que ni siquiera las consigo Porque las he perdido Están al otro lado Vale Eh... Uy Iba a decir Se ha quedado Esto bugueado Porque no me podía mover Pero no, no Se ve que no Vale A ver Vale Muy bien Qui-Gon Jinn Si es que eres El mejor Jedi De toda la historia Pero que Hagas el doble salto Estúpido de los cojones Uy Dios mío De verdad Que la paciencia Que yo tengo Con estos No lo tiene nadie A ver Menos mal que he aprendido Eh, ya Destruir cosillas Vale Los personajes pequeños Pueden arrastrarse Eh... Necesito un personaje pequeño Como por ejemplo Anakin, ¿no? O R2 igual A ver No Y R2 no Anakin Por favor Vale Estupendo Muy bien Muy bien Ahí te he visto Con iniciativa Tú también ¿Y ahora qué? Eres tan inútil Que no puedes subir aquí ¿Verdad? Vaya grito Ha pegado El gilipollas de él Lo malo de este juego De Star Wars Es que como es Es antiguo El cambio de... De personajes Se tiene que hacer Estando al lado O sea, no puedo En otros juegos más modernos Eh... Que han salido últimamente Cuando tú quieres cambiar de personaje No hace falta que tu personaje Que quieres cambiar Este al lado de ti Basta con que le des al botón Aquí no Aquí tienes que estar obligatoriamente cerca de él Con lo cual no puedes hacer el cambio de distancia Lo cual es una putada, eh Porque hay veces que eso Pues eh... ¿Veis? O sea, ahora mismo no puedo cambiar Tengo que volver hasta abajo Y al final es un coñazo Un coñazo que no veas Y voy y me vuelvo Caigo otra vez Pero que se puede saber Que me está pasando Coño A ver Vamos con R2 Que bueno Oh, vamos R2 Como iría a A Sokatano R2 R2 Venga, vamos Oh, tenemos aquí Un montón Vamos, vamos Muy bien A tomar por culo ¿Queda alguno? Sí, queda aquí Este Venga, tú Acuéstate De todas formas Este capítulo Está siendo más largo Que Que otros, eh O sea, el capítulo anterior Por ejemplo Fue cortísimo No sé dónde se ha ido R2 Se ha montado El solito En lo que viene siendo El El elevador ese Me imagino que Porque A ver Si subimos No Vamos ¿Qué cojones? ¿Y si nos subimos aquí? Vale Y ahora nos subimos aquí Ah, vale Perfecto Uno Dos No Vale Vamos a coger Vamos a coger a Padme ¿Dónde está Padme? Padme Padme a mi Dalam Venga, a ver Muy bien Sube Me sube la Bilirubina Me sube la Milina Que creo que había visto Ahí a la izquierda Antes unos Unos de estos enganches Para disparar ¿No? De gancho Igual no, eh Igual me estoy columpiando Vaya columpiada Me he pegado Lo que había visto Era esta mierda De cajas Que no sirven para nada Vale Y no la puedo mantener ahí O sea Cojonudo Pues No Ah, mira Ahí tengo una Esto Lo puedo utilizar Anakin A ver Anakin, hijo mío ¿Puedes utilizar esto? No No es una trapilla Vaya columpiadas Me estoy pegando En este capítulo, eh Vale A ver ¿Dónde tenemos? Es que R2 está ahí arriba No podemos además Utilizarlo Vamos Vamos Hijo de puta Vale Pues ahora hay que subir A través de esto Y no tengo muy claro cómo Vale A ver Uno, dos Uno, dos Uno He dicho Uno, dos Vale Uno, dos Uno, dos Uno, no Uno, dos Muy bien Pero no nos sirve de nada ¿Cómo coño subo yo ahí arriba? Me estoy tocando ya los huevos de esta partida de mierda Joder A ver Hacerte el favor de bajar aquí Hijos de puta Quiero subir No, me voy a ir con Qui-Gon Igual Qui-Gon salta más No lo sé, eh Es una chorrada que se me acaba de inventar Pero Venga Hostia Joder No puede ser tan difícil O sea Nos montamos aquí Corre Me cago en tu puta madre A ver Qui-Gon Jhin de los cojones Haz las cosas en condiciones ¿Quieres? A ver Súbete aquí Muy bien Vale Quieto Se queda quieta la plancha Saltamos Ah, vale Espera, me salía Ahí por primera vez me he fijado en algo A ver Fijaos Mira Si yo me subo Puedo Eso es Abrir Las puertecillas Pero no me deja hacer el doble salto Uy, que mala hostia Que mala hostia Me estoy poniendo A ver Hijo mío Uno Dos Muy bien Cojonudo No funciona Y no puedo hacer el cambio a R2 Ni nada parecido Uy, de verdad Me voy a pegar un tiro A ver Vale Abre la puta puertezuela Uno Dos Que no llego Que no llego Joder Que no llego A ver ¿Cómo cojones? Anda, mira Vale Muy bien Ya han abierto algo, ¿no? Se supone Digo yo que han abierto algo ¿Sí? Vale Vale, disculpadme Que han tocado Han llamado abajo al timbre Vale Ahora que ya están arriba Tres No pueden los tres esos Conseguir Vale Sí, se supone Se supone que ya lo han hecho ¿No? O sea Han puesto bien la puta O sea Están pisando lo que viene siendo la mierda Del De los enganches ¿Por qué cojones ahora? A ver Vamos a hacer una cosa Venimos aquí Si me subo aquí Si me subo aquí Voy a ir a hacer algo A ver Hijo de puta Déjate el Canelo Si me subo aquí Tú te subes al otro ¿No? Y no haces absolutamente nada Muy bien Cojonudo No Si es que vamos de De mal en peor A ver Ay Ah Igual hay que subir al otro compañero A ver Venga Súbete tú Vale La hostia Joder De verdad Que hay cosas que son más complicadas Que complicadas Ya El único que falta por subir Es Anakin Que Hombre Digo yo que será esta trampilla Y que ahora está activada o algo No sé No sé muy bien cómo va el tema Vale Ahí está Anakin No sabemos cómo Pero ha subido el solito Vale Oh Joder De verdad eh No si cuando las cosas no salen bien No salen bien A ver Ahí tenemos un montón de droides Venga Al cuerno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Siete Venga Ahí está Pero por qué no matáis a este hijo de puta Es que Entendéis que me desesperé Es que Fijaos O sea Estoy haciéndolo todo Me tengo que currar todo el puto mapa Y diréis Claro Para eso estás jugando Y diría yo Sí Claro Pero es que Joder Entonces que me pongan a mí solo a jugar Que no haya otros personajes por la partida Si realmente no van a hacer nada A ver Qué coño hay aquí abajo Un puto botón Para qué sirve este botón Ya me estoy sulfurando eh Es un pasadizo secreto Parece que estamos en Hogwarts Vale Y aquí a la derecha A donde llegamos Pero no se va a acabar nunca esta partida Pero que le está pasando De verdad Me estoy poniendo muy nervioso eh Creo que voy a dejar de jugar ya mismo A este juego O sea Si el El viernes que vienen Y encima hay que cargarse a Cinco generales Seis ¿Alguien más? No parece ser que no Si el viernes que viene No tenéis un Vídeo de Lego Star Wars Que sepáis que es Porque estoy hasta la polla del juego Que no que es broma Que yo este juego lo termino Por mis pelotas A ver Eh Me imagino que tendré que Cargarme Vale Muy bien Cojonudo Hemos hecho una aparición Una aparición estelar Ah no Que no hay que cargarse Que son Que son de los nuestros Que teníamos que liberarles Claro Vale Ahí está Uno Dos Tres Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Iba a decir que vamos a morir No pues Hemos muerto Tomar por culo Iros al cuerno Y tú A tomar por culo Muy bien Vale Eh Esto sirve para algo Vale Me imagino que para lo mismo que antes A ver Obi-Wan Subete ahí Ahora que ya hemos aprendido Muy bien Vale Cuidado que nos cargábamos A los pobres Soldados Que no tienen Ninguna culpa De nada De nada De nada Vale Voy yo Y no consigo la monedita Así es que soy más bobo A ver Eh Esto Hay que hacer esto para algo Mmm No Solamente para que suelte moneditas ¿No? A ver Si Parece ser que si Vale Eh Más Yo tengo que llegar hasta los otros A por A donde los otros pilotos Y no tengo muy claro Donde es Creo que están a la izquierda ¿No? A ver Perfecto Muy bien Vale Ahí están ¿Y cómo coño subo ahí? Pues yo creo que De la forma en la que estaba Subiendo Es la forma correcta Vale Anda amigo Mira lo que había aquí detrás A ver Padme Padme Venga A ver Sube Hija mía Sube Sube Que Relaja Y falta uno Que estaba Si no recuerdo mal En la esquina Inferior Izquierda Del mapa Que Tiene que ser por aquí A ver Sube Sube Vale Ahí está Muy bien Necesitamos a un Jedi Uchi Jedi Uchi Jedi Venga a ver Eh Tú puedes mover No Hijo puta Mueve esto Coño Vale Vale Muy bien Ahora pones esto Muy bien Y ahora pones esto Muy bien Chico De verdad Si cuando queréis Hacer las cosas en condiciones Las hacéis A la primera Vale Y ahora que Joder Nada Que todavía no hemos terminado Pues nada Vámonos para allá R2 A ver R2 Por favor Colabora un poquito Que al final Que al final Eres el oro Hostia Que nos caemos Tú Y este hueco Que se ha hecho aquí Yo no lo había visto antes Bueno igual es que no Pasó justo por ahí Pero A ver Redosito Por favor Que al final Lo que te digo Si vas tú un primero Y los demás te siguen Si eres el oro De aquí De todos ¿Dónde coño está El bicho ese? Lo que viene siendo El El interruptor Ahí al fondo Joder Nos está haciendo dar Más vueltas Que un tonto A ver Sube Con esto que me imagino Que abrir las puertas Y ya los cabrones Hechos se podrán marchar Y terminaremos la partida ¿No? Parece ser que sí Ahí aparecen Tres droidicas Perfecto Muy bien Ahí Reventando Con los sables láser Ala marchaos Que yo me quedo aquí Vamos ahí Con las pistolas Muy bien Venga Anakin Móntate Perfecto 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 Genial Ahí revientales Estupendo Anakin Genial Si es que pareces bueno Y todo Ala Y nivel completado Juego libre desbloqueado Por fin Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y si así He ido Esos pulgares De arriba Y suscribiros al canal Aquellos que no estén suscritos Ya sabéis que os ha gustado Porque podéis compartir el vídeo Con amigos Familiarios Vecinos Con compañeros de clase De trabajo Para que ellos También puedan disfrutar De este maravilloso vídeo Y poco más Solamente deciros Que estéis atentos Al canal Que pronto volveremos Con nuevos vídeos Así que Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!